Hola, hola, hola. Hoy estamos aquí en Marbella y nos vemos fijados de que en una de las calles pues tiene un gran letero azulejo de sevillana de electricidad. Marbella, un lugar bastante bonito. La calle, pues como estáis viendo, maceta, una calle bastante bonita y con muchos naranjos, etc. Y la verdad es que está muy bien cuidado. Y de repente pues me encuentro esto aquí. ¿Esto qué es? Esto es sevillana de electricidad. Y supuestamente este edificio es de sevillana de electricidad. La verdad es que, bueno, ¿qué os puedo decir? No os podía decir nada. Nada. Marbella y una empresa sevillana. De Sevilla. Venga, hasta luego.